Bienvenidos a La Productora, dijo esta sección que nos permite observar, asomarnos a través de la mente, así, a través de la mente de la productora para adivinar qué está pensando, mi querida Flor, por ejemplo, no sé si quiere cambiarle ese look o no sé, no sé qué trae en mente. Primera pregunta es... ¿Cuál de tus conductores revelaría información de sus compañeros por dinero? Por dinero. Eso. Por dinero. ¿Quién lo haría? No creo. ¿Quién lo haría? Y preguntamos por qué hay antecedentes, ¿no? Por dinero, no sé. De personas que han revelado cosas. ¿En serio? Sí, cómo no, mi querida Tabatita. No voy a decir nombres, tampoco soy estúpido. Tú dices nadie. La verdad no creo. No, nadie, una notita por ahí. En este momento de la historia de Venga a Degrar creo que no. Nadie. No hay nadie que una notita, ¿no? Uy, no confíe en nadie. Espero que Maru piense así. Por dinero, nadie. A lo mejor gratis sí podrían revelar. Qué ilusos. Supongo que nadie. Por dinero, nadie, pero a lo mejor alguien sí lo puede decir gratis. Por conexiones. No aplica. No aplica. Eso está bien. Qué bueno que no confíes en mí. Nadie me platique nada. Antes sí podría decir gratis. Nadie, X, ninguno, ninguno. Pues la productora es más objetiva que ustedes. Vean nada más lo que respondió. Qué nervios. Ninguno. Tengo punto doble por la cruz. Por una trampa, eh, por una trampa. Nadie cayó. Muy bien. Tengo punto doble. ¿El que sigue? Por la cruz. ¿A cuál de tus conductores te llevarías a dar un rol por Tepito? ¡Ay! ¡Jájale! ¿Por Tepito? ¿Cuál es el barrio más duro, mi search? ¿Es Tepito? El barrio bravo de Tepito. ¿Sí o no? El barrio más duro de Tepito. Está todo bien, pero ¿por qué me tocaste? No, 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 todo bien. Vamos a ver a quién le hace falta. Está bajar. No sé. Y conocer lo que es Tepito tiene que ofrecerles. Muy bien. ¿Tú dices qué, Ricardo? Le hace falta. Enrique. Yo ya fui, ya fui. ¿Ah, ya fuiste? Sí, tengo unos amigos. ¿Qué tal? ¿Te gustó lo que es Tepito? ¿Te ofreció? Gran experiencia. Muy bien. Cristal, ¿por qué es conocedor allá? Se conoce el barrio. Ha ido, ha ido, ha ido a las chelas. Sí. Ha ido su barrio. También la salieron en Uber con Julano. De hecho, de hecho. Tenemos buenos contactos, así que yo puedo estar protegido. Hay varias fotos de nosotros allá. No la han visto porque vienen muchos de aquí al programa. Y ya estamos. Mau y Tabata. ¿Le hace falta? No, a mí hace falta. Por acompañar a Maru, sí vamos. No, yo dije que me acompañaría. O sea, tú y yo le podemos dar un tour. ¿Quién llevaría a Maru por Tepito? Sí, hay unas micheladas que tienen una lona con mi cara de perro. Es que sí, mira. Sí, vaya en esa. Esas son las buenas. Y a Tabata se la gran. Mau y yo. Mau y yo. Yo conozco. Para cuidarla. Protección. Protección. Claro, exacto. Bueno, fue igual, Mau. Tú, no sé, ya no sé qué está pasando. Sí, sí, Mauricio. Sergio, la pregunta no dice qué hace falta. La pregunta es con quién iría si Sergio es un conocedor de esta ciudad. Ah, le puede contar una... Sí, claro. No, señoría Quique disfrazado de Superman para que la proteja. Ok. Mariano, porque él conoce a la bandita, el de la payuca, todo. Se la pasaría. Sí, sí, sí. Yo creo que también. No lo ha querido ese chiste. Tiene mi mamá, Mau, Barcelata, es conocedor del barrio. Y creo que se la pasaría mucho. Tengo varios artículos de la zona. Se la puede llevar a la moto. La llama a los amigos de Tepito. Ay, no lo ha querido. Tengo que estacionar la moto. Aquí venden buenos clones. Vamos a ver qué él dijo. Saludos al barrio. Cristal, Cristal. A perrear ahí, ¿no? Cristal tiene varios contactos ahí. Puro barrio, puro barrio. Eso, muy bien. ¿Cuál de tus conductores sería el primero en morir en un apocalipsis zombi? Mariano. Según la selección natural, ¿quién duraría menos ahí? En el momento de la verdad, ¿quién tiene menos capacidades para defenderse ante los zombis? Tú dices que Mariano, mi señor. Mariano, evidentemente. Vulnerable. Vulnerable completamente. Luzelena también. Luzelena porque es todo amor, toda dulzura y se les acercaría a abrazarlos y se la comen. Y un atascón delicioso se darían los zombis. Muy bien. Tú dices que Mariano también. Sí, yo. Tú y Mariano. Imagínate, Mariano, decían éxito y luz, mi zombi. Híjole. Yo bien alterada, bien tensa, corriendo detrás de los zombis. Sí. Y aparte, ¿corres rápido o no? No, por eso muerta. Por eso muerta. Jimena. Jimena, acaba de decirlo, no corre rápido. No tiene razón. Aparte, es ruidosa y a mí la sensación. Ah, ok, ok. Mariano. Vas a cambiar. Jimena. Jimena. Luz. Y negando. ¿Luz tampoco? Ricardo. El estado emocional de mi Ricky va de un lado a otro. Mándulo, solo de verlo le daría un ataque al corazón. No tiene ningún sentido. No, sí, el emocional es importante. Es inestable. Y Luz le diría a mi zombi. Vamos a ver, según Maru, ¿qué respondió? Jimena. Jimena. La selección natural no te beneficiaría, ni modo. Punto, gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál de tus conductores podría convertirse en el dueño de un antro? ¡Jálico! 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 ¿Sabes qué, güey? ¿Sabes qué? Se me ocurre una idea, güey. Hay que asociarnos. ¿Quién tendría esa iniciativa de asociarse, poner un antrito? ¿Tú dices? Capi. Este da contigo. Yo, para cuando me retire, voy a poner un bar en una playa en México y se va a llamar lo que sea su voluntad. Ya está ahí. Ya está puesto. Ya está puesto. Pero en un antro, Mr. George, ¿tú te ves? También. Es muy estresante. No, hombre, claro que no. Sería de 80, 70. Pura música, Boldy. Pura, Boldy. Muy bien. Se cierra a las 11 de la noche. ¡No, no! ¿A de la mañana? Cristal, mañana, tarde y noche. ¡Eh! 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 Nada más que ahí, pues, se toma su propio... Bueno. Ay, perdón. ¿Tú dices qué? Cristal. ¿Tú serías buen socio de un antro? Estuve muy cerca de serlo en algún momento de la vida. Sí, sí, sí. No me alcanzó. ¿Cuándo es ese pequeño detalle? Cristal como dueña y clienta de su lugar. Exacto. Muy bien. Cristal ha pasado tanto tiempo en esos lugares que conoce el negocio de Peapa. A la perfección. Peapa. O mínimo en el baño vendiendo paletas. Sí. ¿Lo dices? Creo que, Sergio, nos podemos asociar. Nos asociamos, Cris. Imagínate de tres pisos. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te asociarías? Ay, no, me acabo. ¿Lo viste tú, Luz Helena? Sí. ¿Tienes buena dueña de antro? Sí. Muy bien. ¿De qué concepto te gustaría? A mí, los fuertes, antros. Ah, duro, rudo, rasposo. ¿Un rasposo? Intensos. Intensos. Yo quiero ser cliente de ese lugar. Yo quiero ser cliente. Yo quiero ser cliente. ¡Eso, eso, eso! Cristal también. ¿Y lo dices que es Sergio? Es como Cristal de la onda. Yo me asento, Capi, porque no es lo mismo ser cliente que ser dueño. y ya fui dueño, entonces... ¿Y es estresante o no? Es muy estresante, te roban luego un rato y hay que andar corriendo gente. No me quiten la motivación. Muy bien, su nombre. Vamos a ver qué dijo Maru. ¿Qué concepto tiene Maru, Capi? Capi. Es correcto, es correcto. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cuántos son? Pásenlo. Pásenlo, pásenlo, pásenlo. Pero pon al Chepe en la puerta. Sí, ese día. También sería intenso. ¿No quieres ser mi Chepe? No, gracias, no, estoy bien aquí. Siguiente pregunta, la última. ¿A cuál de tus conductores le pedirías que te prepare una cena? ¿Quién tiene buen sazón? ¿Quién es buen anfitrión? Si no es Mariano, se lo ofensa. ¿Quién podrían preparar? Un buen menú. No sé qué haría aquí Mariano si me dicen que Mariano. Una buena selección de vinos. No te preocupes. ¿Tú dices qué? Yo creo que Patricio. Patricio es muy buen anfitrión. Patricio, Patricio, Matambrito, Alta Cocina. Por la altura. Sí, Mariano, pues claro, ¿no? Es la respuesta natural. La lógica. Se llama Mariano. Flor. Flor, entrada, comida, postre, todo. Cocina rico, cocina rico. Sí, Mariano. Si la productora no dice Mariano, no sé qué hace aquí. Exacto. Ahí sí va a haber un problema. Mariano. 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 ¿No me voy a poner a mí? Ay, pues sí, vimos lo que hiciste. Precisamente vimos lo que hiciste. Por eso nadie te puso a mí. ¿Puedo poner palomitas? Vamos a ver, ¿puedo pedir algo? ¡Mauricio! 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 Ahora, usted sabe de mi sazón. ¿Cuál sería el menú? Ay, depende, mira, podríamos empezar con un pequeño, un brochuto de entrada. Ay, sí. Desde ahí ya valió, se fue. Ya valió, dice Maru, se cancela la cena. ¿Qué dice Mariano al respecto? Oye, sí es cierto, ¿por qué? Maru, ¿por qué no escogiste a Mariano? Les voy a decir, Maru sabe muy bien que los damos son por venta. Sin palabras. Y eso, Maru, tú sabes que mi cocina cuesta. Gracias, dada de gratis. Gracias, Maru. Bueno, pues ya conocen más a nuestra productora. Nosotros seguimos aquí. Flor, párate, por favor. Espectáculos, Ricardo. Espectáculos, por favor. Váyanse para allá. Vamos a las torres espectáculos. Escógeme en algo, Maru. ¿A ti te escogieron en algo? Qué horrible eres, como necesitas que te escojan en algo. No, no, no. Maru, la verdad, lo que sea, sí, sincera, como eres, tú escogiste a Mariano, no hay bronca. Tú escogiste a Flor, no hay bronca. Ven acá, Cristal, ven acá, Cristal, te necesito, porque Cristal se estrena como cantante con el show. Ven acá, reina de corazones. Ayer las entrevistamos a todas sus compañeras. Sí, qué emoción. Vamos a verla y ahorita nos vamos. Cristal Silva, María Inés y Shanique Aspe son reinas de corazones. Un show en el que cantarán canciones entrañables y además compartirán experiencias personales sobre el escenario. Mucha gente no conoce muchas cosas de mí. Cosas que me he guardado personalmente porque son mías, pero ahora creo yo que con esta madurez que tengo es bonito que el público me vea diferente. Como reina de belleza, por supuesto, me ha criticado. Pero cuando sabes perfecto que tú, en su momento, que tu profesión no era ser cantante, duele más. María Inés también fue blanco de muchas críticas cuando iniciaba su carrera como cantante. Pues la gente la juzgó por ser bonita y no por el talento que posee. Sí, sí lo padecí. Sí fue muy duro porque yo era muy chica como para aguantar tanta crítica. No entendía tampoco cómo se manejaba el medio. No entendía entre un reality show. Fueron muchas cosas que no entendía y fueron muchas cosas al mismo tiempo. Shani Caspé está muy ocupada al ser mamá de su segundo hijo. A meses del nacimiento le preguntamos si le dio depresión postparto, como le sucede a muchas mujeres. Pues no he tenido tiempo con la locura de reinas de corazones ni de deprimirme. Lo único que sí a veces es que sí me siento muy cansada. Y yo estoy aquí dando pecho, no me he podido hacer manicure desde hace días. Pero tengo esta bendición, porque es una bendición, este bebito aquí. Y le veo los ojitos y digo, bueno, lo dale todo, ¿no? En la cámara Martín Soto, yo soy René Gómez. Y que venga la alegría. ¡Qué emoción! Esta noche arranca. Esta noche, 11 de octubre, ya lo saben, el foro de Total Play. Ahí estaremos. De verdad estoy muy feliz porque estoy rodeada de personas talentosísimas. El equipo que tenemos detrás de reinas de corazones es maravilloso. Y dijimos algo muy importante. Hemos de verdad estado criticadas por el hecho de que no sabemos tal vez cantar o porque nos critican porque no sabemos bailar. Ahora queremos disfrutar. No, tú cantas muy bien. Pero sí saben cantar. ¿Quién las cree? Es una gran sorpresa. Eso es una gran sorpresa. El que diga eso, la que diga eso, es alguien que no las conoce. Claro. Sabes cantar y sabes bailar y las demás ni se digan. Eres una princesa, Cristal, y te va a ir muy bien. ¿Qué vas a cantar? Porque te vimos aquí el año pasado cantando como una diosa. No sé, aquí empezaste, quiero cantar. A partir de ahí va a haber de todo, Popurrí, de Flam, de Pandora, Amanda, Miguel, Ana Gabriel. O sea, va a haber de todo un poco para que no se lo pierdan. Y si se pierden este día, no se preocupen, el 25 de este mes también tenemos otra fecha. Ahí vamos a estar contigo, mi querida Cristal. Felicidades. Quédate con nosotros, quédate con nosotros porque nos va a contar Vicky. Oye, tenemos noticia de último momento. Está en todos los portales informativos. Jeda Pinkett Smith. Usted la conoce como la esposa de Will Smith y una de las protagonistas del escándalo que hubo hace un par de años en la entrega del Oscar porque le gritaron de su alopecia. Una de las protagonistas hace tres o cuatro años, cuando ella invitó a su marido a su programa de internet y en su programa de internet le confesó que había tenido una infidelidad con uno de los amigos de sus hijos. Sí, claro. Bueno, Jeda Pinkett Smith en entrevista acaba de decir que están separados, más no divorciados de manera legal, separados desde el 2016. Pero cuando le preguntan que cómo es su vida, hace totalmente aparte, lo cual me parece una mentira. Se vienen momentos polémicos. Esta mujer siempre ha sido una mujer muy polémica, sobre todo en su matrimonio. Siempre pinta su raya, ¿no? Pinta su raya. Marca muy fuerte a Will Smith. Le repito, le confesó en vivo en su propio programa de internet que le había sido infiel. Cuando fue lo de la cachetada, ella dio comentarios no muy positivos hacia su marido. Pero se entienden entonces, porque en ese momento todos pensábamos que eran esposos todavía y que vivían juntos. Se entiende por qué ella pintó su raya de forma tan cruel. A mí me impresiona. Perdónenme, compañeros, ya que estoy aquí. Sí, tú dale. Cuando Will Smith hizo esto, reaccionó de esta manera, la gente lo criticó, pero uno entendía porque había amor, había una relación estable. Y con esta sorpresa es como, ¿qué habrá pasado? Lo que Lleda dice de que tienen una vida totalmente separada, insisto, hace este movimiento y lo hace... Eso es una mentira. Porque los hemos visto en lugares juntos, porque si tú tienes una vida totalmente separada, no invitas a esa persona al día más importante de tu vida, que era el Oscar. O sea, totalmente separados no estaban. Rarísimo. Y bueno, quien no está totalmente separada, sino al contrario, miren, está bien contenta y bien romántica, es nuestra querida Toñita. Y resulta que está estrenando Romance. ¡Ándele! ¿De quién se trata? Vamos a escucharla. Nos encontramos a Toñita, bien acompañada de un galán más joven que ella, y nos reveló quién era. Es mi nuevo colágeno, se los presento con todo orgullo, con todo amor, con todo cariño. Para el amor no hay edades, es, 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 este, juventud. Claro. Y yo soy su experiencia. Observamos que le decía qué hacer, así que le preguntamos si no era una estrategia publicitaria, y así reaccionó. El fregalo va a andar lanzando, al contrario, él me anda lanzando a mí, ¿verdad mi amor? Así es. Aunque la ex académica no mantiene una relación cercana con Carlos Rivera y Cintia Rodríguez, les mandó un consejo a nuestra cámara. Pero me da mucho gusto, porque él sí quería ser papá, y comprendo que ella también quería ser mamá desde hace muchos años. Ahora que eres madre, espero que valores cosas que hiciste en el pasado para que no se repitan, porque desgraciadamente o desafortunadamente el karma viene y paga con los hijos. Entonces, no queremos nada de karma con nadie, no queremos nada, simplemente que le dé el amor y que entienda cosas que a lo mejor antes no entendían. En otro tema, nos dijo cómo se encuentra su hija y ella, tras los problemas de depresión que han sufrido. Mi hija está muy bien, está sana, acaba de entrar a la prepa, ahora me doy cuenta que después de las burlas que recibí por tener ansiedad y depresión, tanta burla vio frutos y ahora mucha gente está empezando a tener conciencia de que la salud mental es muy importante. Con imágenes de Miguel Pineda y que venga la alegría, Elizabeth Escobar. No entendía algunas cosas. Me quedé con la idea de que Toñita estaba casada, ¿no? Y en qué momento pasó, pero bueno, es un muchacho, se le ve sumamente contenta. Tirándole a Cintia. Bueno, básicamente habla de como que las diferencias que tuvieron en el pasado, que le da gusto el momento que está viviendo Cintia en este momento, pero ya sabemos que nunca han sido amigas. Mi preciosa familia, el día de hoy que estamos celebrando el Día de la Niña, pues vamos a platicar también de las cosas que a nosotras nos daban pena cuando éramos chiquitas y que era muy difícil surgir, como a florecer en esa época. Y seguramente muchas niñas lo han vivido, ¿no? Te empiezas a desarrollar y te da mucha inseguridad porque seguimos siendo más maduras que los hombres. Los niños igual y no te pelaban, pero uno estaba preocupada con esos cambios que vamos viviendo. A mí, cuando yo estaba, o sea, cuando estaba más niña, más niña, sigo siendo, me acuerdo que me empezaron a crecer las boobs y me las tapaba, me ponía doble corpiño para que no se notaran absolutamente nada. Yo pensaba que era de que qué oso me van a criticar. Qué raro yo a todo lo contrario. Yo de verdad me rellenaba, por supuesto, y me daba muchísima pena porque había niños que sí se enteraban, ¿eh? O sea, había niños que, obvio, empiezas en la adolescencia o todavía un poquito más chavita, a ver, andan de curiosos. Y se veía, o sea, era así como de... No te ponías bien el calcetín. Por eso me operé, pero me refiero a que era algo que yo no tenía y que como lo vi en las demás, yo realmente, de verdad, desconfiaba mucho de mí misma. Tenía tantas inseguridades que ahora digo, ¿en qué? O sea, ¿en qué estaba pensando? Y tú, Tabatita. O te ponías el suéter encima para que no se viera nada, ¿no? Y te lo amarras. Es que es la muda. ¿Cuál moda? ¿Cuál moda era por eso? No, a mí me da como inseguridad que a mí no me había pasado. A todas mis compañeras ya les había pasado y era de... Hablaban de sus días y de cómo cuidarse. Y yo decía, ¿y a mí por qué no me pasa nada? Entonces, a mí me pasó hasta los 17 años y recuerdo que todo ese proceso que a mis amigas de los días ya les pasaba y yo decía, pues yo estoy fuera de contexto. O sea, pues yo soy anormal. Entonces, a mí como que me daba un poquito de penita. Y luego entendí que era porque era atleta de alto rendimiento, pues el desarrollo es diferente. Y Flor... Y en un principio no sabías manejar justamente el periodo menstrual y todo el tiempo estabas preocupada de no mancharte, si algún niño se diera cuenta. Y entonces andabas todo el tiempo tapándote, te ponías el suéter, le preguntabas a la amiga, porque apenas estás conociendo tu cuerpo y lo que está pasando con él. Entonces, hay muchas inseguridades. Esa era nuestra cabeza, pero ustedes como hombres se daban cuenta que las mujeres teníamos tanta inseguridad. No, bueno, la verdad no recuerdo estar tan al pendiente de eso, pero gracias por invitarnos y compartir esto, porque como papá de una niña estoy tomando nota de todo y tratando de aprender. Trato de tener la mejor comunicación con mi hija para acompañarla y apoyarla y estar ahí para lo que ella necesite en el momento que sea. Pero también en la época que me tocó, que nos tocó ir a la escuela, que más o menos somos contemporáneos, era otra educación y creo que ha ido cambiando un poco, todavía queda mucho camino por recorrer, pero uno se puede construir y entender lo que pasa en las mujeres desde otro lugar, de otra manera, y acompañar y apoyar, y eso es lo que yo he elegido. Lleva tiempo, pero se puede. Es una elección también y un proceso. Tú, George, tienes otra vez. Hablando, ahora sí que en el presente, porque tengo una niña hermosa que es mía, en mi casa, que es la casa de todos ustedes, algo que Laura y yo decidimos fue dejar el pudor, el concepto pudor fuera de la casa. En mi casa no existe pudor en ningún sentido. Solito los niños y las niñas, bueno, Franco o mía, lo van a encontrar. Entonces creo que eso le ha permitido a mía ser mucho más libre, incluso al platicarme sus temas propios de niña, conmigo, con papá. Entonces se los puedo recomendar tal cual, porque lo que dice Pato es verdad, los niños siempre se dan cuenta, los niños siempre nos damos cuenta, siempre estamos ahí de babosos o no, ahí, pero siempre estamos pendientes. Entonces hay que fortalecer exactamente a las niñas. Y la seguridad en las niñas, yo que tengo una chiquita que está entrando también, está pasando de la niñez a la adolescencia, de pronto llegué y María José le digo, ¿qué te pasó en las piernas? Ya se habían rasurado las piernas porque no quería tener vellitos. Entonces platiqué con ella y le dije, mami, tú avísame y yo te ayudo. Y vamos a ir a hacer lo que tú quieras, te llevo a que te los quites mejor. Al bello de las piernas como el bigote, a mí me pasó que el bigote era otro tema que me conflictaba un montón, porque pues uno no sabe y se rasuraba con rastrillo. Y el rastrillo, la señora bigotona. Y ya después que lo compartí con mis papás, incluso también tenía yo la apertura con mi papá, lo amo por eso, era así como, mija, pues vete con tu tía que tiene un salón para depilarte. ¿Y qué es lo que...? Compartirlo, algo que te hace insegura, si algo no te gusta, si no te importa el bigote, pues que no te importe, pero si de verdad no te gusta, dile a tus papás para que te ayuden, es lo más importante. Las nuevas generaciones sí lo están haciendo, mucho más, nosotros no en nuestra época, pero ahora los niños se apoyan más. No nos dejaban, Flor, nuestros papás ni siquiera nos hablaban tanto de la intimidad y de esos temas, la sexualidad. No, bueno, te enterabas en la escuela y todo mal. Pero muchas gracias y felicidades a todas esas niñas bonitas que nos comparten su vida. Y bueno, ustedes platíquenlo siempre con la familia. Nosotros seguimos con más aquí en Venga la Alegría. ¡Bienvenidos a la isla Rexona, desafío en Turquía! Y Flor, andas... Hasta me siento ahí, o sea... ¿De verdad qué tal? Lo tengo perfeccionado. Platícanos de las derrotas de los rebeldes. Pasaron cosas fuertes, te cuento mi capi. El equipo de los rebeldes tuvo una noche para el olvido. Las discusiones, porque cómo pelearon durante la competencia, terminaron por llevarlos a la derrota. Irving, en contra de Julieta, no paraba de criticarla. Dice que le cae gorda. Ya dijeron que ya no la soporta. Dijo, me cae gorda, así lo dijo, me cae gorda con mayúscula. Vamos a ver. Ay, Julieta, ¿cómo? Cuando le decimos que no haga las cosas, las cositas... ¿Cómo me cae gorda? ¿Perdón? 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 No, 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 ya párale. Bájale. Ya, ya, ya. Les estoy diciendo que está chueca la pieza desde allá. Ya veía. Yo lo estoy viendo desde allá. Yo sé, y él estaba pidiendo... ¿Por eso? Calma. Les estoy diciendo que está chueca, no les estoy diciendo nada fuera del mundo. Julio, bro, ve. Él quería, él quería que fuera así. No me importa, desde acá les estoy diciendo que está chueca la pieza. Yo sé que está chueca, si yo también lo vi. Broder, se endereza la pieza, les dijimos desde antes de empezar el juego. Yo lo sé. La segunda está chueca, la tercera está chueca. Pongan a derecho. Yo lo sé, yo le dije que estaba chueca y el señor pidió tiempo. Se tiene que enderezar, bro. Se tiene, le pedimos desde antes, se tienen que enderezar las piezas, porque si pones una arriba de la chueca, se van a caer, lo dijimos desde antes. Híjole. Adrián es una persona cero problemática, cero de andar metido con esas cosas. No, no, Adrián debe quererse morir. Debe quererse morir. Es que había un estrés, o sea, este cuate no para de marcar errores, a todos menos los de él. ¿Están de acuerdo? Y la palabra que más se menciona en ese equipo es cállate. Cállate. Todo el mundo está callando a todos. Se hablan horrible. Nadie se tolera ya. Es cierto, es cierto. Desde acá lo estoy viendo a 15 metros de distancia. Y lastimado. Pero déjalos competir. No son tus manos, no es tu cuerpo. Déjalos competir y que crean en sí mismos. No son tus empleados. Exactamente. Es tu equipo. No eres su dueño. Por su parte, Julieta no pudo sacar adelante la segunda parte del desafío. E Irving la regañó hasta hacerla llorar. Es tremendo. Julieta, hacemos nosotros la estrategia, cuando sale bien, estás bien. Ahorita quieres a fuerzas, tú quieres aventarte la estrategia, pero si perdemos, vamos a ir por tu culpa. Lo siento. No pasa nada. Tú te sentías muy segura y lo hiciste. Ahorita no, Yuli. Ahora, así, con todo el cariño que te tengo, no. Ahorita no. Tú asumes la responsabilidad. Si ahora, o sea, está mal que yo intente. No, no está mal que intente. O sea, según tú, todo el equipo, según todo el equipo, dijiste, dijiste, aquí, si alguien se equivoca, es todo el equipo. Y cuando, entonces son... Julieta, Julieta. Todo el tiempo se me marcan los errores. Ok, ya lo dije, lo siento. Déjame hablar. ¿Qué más necesitas? Yo me sentí. La verdad, Julieta, no se merecía que lo hablen así. No. Porque lo intentó. Exacto. O sea, no significa si lo hizo o no lo hizo. Porque no lo podría intentar. Es una micromanipulación que están teniendo todo el tiempo con ella y con varios del equipo. Claro. Alexa es el ejemplo más perfecto. Ella ya está zombie ya, nada más lo que ellos dicen. Va avanzando así. Sí, totalmente. Pero además, el pecado de Julieta fue querer competir. Y al final ellos lo aceptaron, ¿no? Y hacerlo a su manera. ¿Qué tiene de malo? Y hacerlo a su manera. Este cuantos está convirtiendo en el villano de la isla porque cree que es él y los verdes sus timbales. Exacto. Así no es. Pero pues bueno, él se lesiona y preocupa a su equipo. Y a los morados no. Escuchen lo que dijeron. Puede ser solamente patrilla muscular. No sé, pero sentías de... Ah, una piedra. Aquí, ¿vale? Es aquí también. ¿Qué estoy diciendo? Aquí. Aquí no puedo ver para nada. ¿No? No, no. Es ahí. Me preocupo que Irving en el medio del juego siente un tirón. Siendo él, bueno, ex futbolista, sabe de ese tipo de lesiones. Es preocupante a estas alturas el juego, sobre todo porque gran parte del peso del equipo cae sobre él y sobre mí. ¡Uy! ¡Uy! Se la vivió, se la vivió lastimada. Que si el hombro, que si el tirón, que si acá. Totalmente. Así es muy fácil no aceptar responsabilidades. Claro, culpas. Y entonces, pues, las dudas a ventanas. Pero además dijo, ¿y ahora qué van a hacer sin mí cuando sintió que estaba lastimada? O sea, perdón, perdón. Recordemos que Julieta festejó cuando llegó al equipo verde. ¿Sí? También. Ay, seguro extraña a Wally poquito. A ver, Wally nunca la hizo llorar. Nunca. O sea, se peleaban, se peleaban, se peleaban, se peleaban, nunca. Y cuando estuvo en el duelo por eliminarse, la estaba apoyando, la estaba aconsejando y todo. Al grado que un día después dice, yo ya no vuelvo a dar mi apoyo porque lo volvieron a atacar. La verdad es que pobre Julieta, está entre la espada y la pared. Se puede apoyar con lo que deseas porque se puede hacer. Pero ayer sí se me hizo pobre. O sea, la trataron muy mal. ¿Por qué esto es tan baja de esto? No sé. Es que poco a poco se va agachando. Siempre es una alegría y un honor recibir aquí en el estudio de Venga la Alegría a Lola Cortés. ¡Hola! ¿Cómo estás, mi niño? ¿Cómo estás, papacito? Bienvenida. Nos encanta verte en Password. Así en esa posición tan enérgica que siempre tienes. Pero en Password soy súper relajada. Lástima que varios invitados sean tan tontos, pero estoy súper relajada. No, 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 jamás. Tu caso jamás. Tu caso jamás, que yo te lo habría dicho. Jamás. ¿Cómo se disfruta verte en televisión? Estamos muy contentos. La verdad es que el público lo está aceptando muy bien. Todos los sábados a las 9 de la noche estamos por Azteca 1. Así que de aquí hasta diciembre todavía estamos. Te quiero mucho la gente, Lolita. Estoy muy contenta, gracias. Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí, la verdad es que he sentido mucho cariño. La gente se está divirtiendo. Y son estos programas en donde juntas a la familia en casa para jugar. Eso es bien bonito. Y muchas mujeres te miran, te siguen, te admiran. Estamos en el mes rosa. Ay, sí, me viene a tocar el mes rosa. La verdad es que quiero hablar, quiero decirles que quiero agradecer muchísimo la oportunidad que me están dando. Hace unos meses yo fui a una visita al ginecólogo y descubrieron que tenía un tumor de alto grado de malignidad en el seno, en la mamá izquierda. Y yo, ok, ¿qué hay que hacer? Sacar el tumor. Perfecto. Sacamos el tumor a los 15 días, sacamos, porque yo además los dirigí. Y entonces llega el doctor y le digo y dice, es cáncer, necesitamos hacer mastectomía. Ok, tres semanas más se hace la mastectomía. Y entonces ahora, en este momento, quiero agradecer muchísimo a mis doctores. Tulio Santarrita, que es mi ginecólogo, que me salvó la vida de verdad. Jorge Monjes, que es el oncólogo. Y Mauricio Arazo, que es el estético. Estoy ahorita en remisión, cinco años en remisión. Ay, ahorita, era lo que les iba a enseñar. Perdón, yo sé que estoy pegándole el micro, pero traigo mi bolsita. Es que todavía sigo drenando, entonces no supe dónde esconderla y la puse como por acá. Pero lo que quiero decirles a las mujeres es que no, por favor, yo sé que la palabra cáncer como tal, conlleva la tristeza al fallecimiento, algo terrible. Por favor, continúen. O sea, porque la palabra cáncer, claro, es algo muy fuerte, pero sigue la vida. Yo tengo que trabajar, tengo mis nietos, tengo mis hijos, estoy en las dos obras de teatro. No es sinónimo de muerte. No es sinónimo de muerte. Por favor, ahora. Escuchamos la palabra y nos estremece, pero escucharte hablar con la valentía en cómo lo enfrentaste, también nos inspira, Lorna. Gracias, hermosa, pero es que no hay más. A ver, yo tengo dos hijos. Hay una frase que dicen, yo moriría por mi familia, perdónenme, yo no, yo quiero vivir para mi familia. Yo quiero vivir para mis nietos. De eso se trata. O sea, nunca te dejaste vencer cuando te dijeron, Lola, esto es cáncer. Claro que hay días, he tenido como tres, cuatro días que me rompo y digo, ¿qué pasó? Nada, no pasó nada. Ahorita, a mí me hicieron la mastectomía doble, hicieron la mastectomía doble, por eso estoy toda vendada, porque necesita pegarse la piel lo más que se pueda para que salga todo el líquido. Y estoy en remisión durante cinco años y como dice el doctor, un día que tú dejes de hacer el tratamiento, le das la oportunidad al cáncer de regresar. Ah, bueno, pues no lo vamos a dejar de hacer, discipline, vamos para adelante. Y se acabó, y a trabajar, y a estar con mis nietos, y viene Halloween y Día de Muertos, viene Navidad. Pero además tiene solución, o sea, la solución primaria es retirar el seno justamente para que se vaya el cáncer. La solución primaria, perdón, esa es el estudio. Pero espera, yo quiero decirles esto. Es importante. Porque estoy escuchando últimamente, obvio, les digo, por todas partes me bombardea lo que es cáncer. A ver, yo nunca toqué un tumor, nunca lo toqué, nunca lo encontré. ¿Y te revisabas? Claro que sí, pero como soy una persona que baila, que hace acrobacia, que viene, que va, un golpe, puede ser una bola en cualquier lugar para mí, es un golpe y ya. No salió en la mastografía. En la mastografía salió divina. El doctor estaba impresionado en la mastografía que yo tuve hasta que vio el ultrasonido, venía el grado de malignidad y no venía el tamaño del tumor. Por eso es bueno hacerlos los dos, ¿no? Exacto. Y cuando quita el tumor, lo que él tocaba y lo que yo toqué, que para mí no era una bola, era algo, era la punta del iceberg. O sea, era como un cangrejo agarrado al músculo, era inmenso. Entonces, yo lo que les digo es, sí, está fuerte, pero adelante. No quiero que digan, y lo digo de verdad, yo quiero morir, yo daría mi vida por mis hijos. No, yo quiero vivir por ellos, yo quiero vivir para ellos, de eso se trata. Algunas mujeres cuando les hablan de la mastectomía piensan que el mundo se va a venir abajo. Perdóname. ¿Qué es la mastectomía? La mastectomía es que te quitan todas las glándulas mamarias, además te raspan aquí abajo de las axilas, te quitan todo, 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 tu pezón, tu todo, se va y quedas plano como pared, hasta cóncavo. Pero ¿sabes qué? A mí las mamás no me hacen ni más ni menos mujer. En lo más mínimo. Esta no es mi carrera. Mi carrera, afortunadamente, está planteada de otra manera. Esta no es mi carrera. Mi carrera es la voz, es la actuación, es todo eso. Y no es tu vida tampoco. No, 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 para nada. Si tú no me lo dices, nos abrazamos como siempre, me platicaste de los disfraces. Claro, que me llevaba el chino a comer disfraces. De verdad me pone la piel chinita esto de yo quiero vivir por mi familia. ¡Claro! ¡Qué precioso! Y yo no me había fijado, Lolita, vienes vendada. ¡Tengo vendada! Vienes vendada, justamente. No me la puedo quitar. Hoy tengo cita con el doctor Mauricio Arazo y vengo vendada. Tienes que estar vendada. Yo tenía cuatro drenajes, ya solo queda uno. Entonces, ahí voy, poco a poco. ¿Qué sigue? Porque todavía traes drenando. Los cinco años de remisión. Y tienes que estar en un tratamiento. Es un tratamiento hormonal. No me van a meter, perdón, a radios o a quimios porque me puede debilitar mucho, pero vamos con un tratamiento hormonal muy agresivo durante cinco años. Y ya después veremos. Lolita, ¿y la parte emocional que también es importante para las mujeres que viven una situación como la tuya? Fíjate que he tenido la fortuna, tengo la fortuna de tener una familia maravillosa, maravillosa, divertida, encantadora. Lo hemos hablado desde el primer día, que el doctor hizo así. Volté a mi hija y dice, ¿no podría actuar un poco más? Y le digo, Dari, pues es que ahí decía como un grado de malignidad raro. Aunque te den los papeles, uno no los entiende. Claro. Ahí es donde él, el que fue el ginecólogo, se vino para abajo. A partir de ahí, entre mi familia, que es mis hijos, mis nietos, mi hermana, mi marido, que ha sido de verdad un sol, un apoyo inmenso, jamás se han derrumbado. Y las veces que me he derrumbado, que han sido cuatro, cinco como máximo, así de... De un día de, ¿qué pasó? Tranquilo, sí es cierto. Voy a ver, Betty la fea. Ya, eso es todo para mí. Es que cómo derrumbarse con... Vámonos, vámonos, vámonos. Con tu energía, con tu positivismo. Pues es que hay que seguir. Yo quiero seguir para ellos. Yo sí quiero ver a mis nietos crecer. Yo sí quiero que mi hijo tenga hijos, Andy. Yo sí quiero seguir haciendo teatro. Y lo vas a hacer, sin duda. Tener una escuela de teatro. Entonces, para adelante. Es que te quiero tocar porque tu energía es maravillosa. Gracias. Ay, hermosa. Gracias por la confianza. Gracias por la fuerza en cómo lo comunicas, porque del otro lado hay muchas mujeres que están viviendo la misma batalla que tú. Sí, tengo una amiga. Gina, te mando besos. Sonríe, mamacita, estamos vivas. Un amigo... Si no hemos perdido batalla ninguna. Un amigo me decía que al cáncer no se le gana una vez que entras a remisión, que al cáncer a la batalla se le gana todos los días. Todos los días. Sin lugar a dudas, Lola Cortés, lo estás vapuleando. Gracias. Nos seguimos viendo en Tok Tok. En cuanto quiten esto, regreso a Tok Tok, Niño Perdido los Miércoles, y se estrena una noche en Las Vegas en el Teatro Silvia Pinal en noviembre. ¡Qué precioso! Un aplauso para Lola Cortés, carajo. Gracias, Lola. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias profundamente. Lola Cortés sigue con nosotros aquí en Venga la Alegría. Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Parablas! Es un miércoles de paz para los equipos, para los fans y para los fans del favorito, porque están empatados uno a uno. Mañana no va a pasar lo mismo. Uno tomará la delantera indefectiblemente a jugar. ¡Vamos, vamos! Muchas gracias. ¡Piedra, pelotillada! ¡Bien! Esa técnica que le hacen... Le halagó los tenis, pero no le importó. No le importó nada, ¿eh? Muy bien. Lo intentó doblegar juegos mentales. Y viene primero Ricky. ¡Mam, mam! ¡Ah, mira! ¿Le echaste la sal, Jime? Le echó... Le echó un sal. La buena vibra, lo creo. Creo. ¡Era 2! ¡Vas a la vida! ¡Vamos, Liky! ¡El tiro más bonito! ¡El sin palabras! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Firmo! Era el 2. Y base a el 2. ¡Toma la cámara! ¡Y te lo dices cosas que no. ¡Era el equipo! ¡La delina! ¡Cuánto tiempo! Ahora. Primera. Por... el... Por la boca... ¡Por la boca mí me la pez! ¡Por la boca mí me la pez! ¡Por la boca mí me la pez! ¡Punto! ¡Por la boca! Buena rola, eh! Buena rola. ¡Vamos, Mau! ¡Vamos! No te voy a decir el número... que hace mucho no tirar. Ni yo, fíjate. ni yo, porque nos va a caer. ¡Guay! Ha cambiado. ¡El bueno! Esa seguidilla. Por cierto, un agradecimiento. La limpia. Vamos. ¡Jugador! ¡Atención! Es punto doble. Y tendrán 20 segundos a partir de ahora. ¿Tres? La primera es la... Los... Los amigos. Los amantes. Los amantes. Los amantes muertos. Los amantes muertos. Los amantes muertos. ¡Jugador! Sí, 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 sí. En realidad, llega ya, cárgate en la oscuridad. Llega ya, vuelve allá. El soñar me va a matar hasta ya de esperar de la misma forma y necesito tu luz que vuelva a su esclavitud. ¡Ah! ¡Que vuelva a su esclavitud! ¡Vamos, Lucecita! ¡Ahí va! ¡A tirar ese dado! ¡Vamos, Luz! ¡Y ahí viene! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ay! ¡Pero tendrá otra oportunidad! ¡Casi! ¡Venga, venga! ¡Ahí va! ¡Vale, vale, vale! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué neve mío! ¡Ya se iba! ¡Se iba el vino! ¡A ver, Patito! ¡A Sergio casi le da algo! ¡No puede ser! ¡Ya casi nos va! ¡Vamos! ¡Pero hoy vamos! ¡A ver, madre de Dios! ¡Más doblado! ¡Té, té, té! ¡Ya vengo! ¡Son 20 los segundos! ¡20 segundos para empatar! ¡A partir de ahora! ¡No sabes! ¡La primera! ¡Ele! ¡La! ¡La! ¡La más! ¡La cruz! ¡La cruz! ¡La cruz! ¡De! ¡La! ¡De los! ¡La cruz de los pastores! ¡La cruz de los días! ¡La cruz de los días! ¡La cruz de los meses! ¡De los años, de los días! ¡Juntos! 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 Dice Mariano que él va a permitir que dibujó la cruz. ¿Lo permite? ¿Está bien? Sí, se puede. Gracias, Mariano. No vale el dado. Bueno, tiene bien rápido. Guarden el video. ¡Ay, Dios mío! Lo doblan en 100... ¡Atención! Es robo. ¡Es robo! ¡Atención! ¡20 segundos! ¡20 segundos reales! ¡A partir de ahora! Una palabra, José. Una palabra, piensen, nos piden. Espera. Sí, el cajero. ¡Tiene el cajero! ¡Punto! Es pura renalina que por dentro me atrapa. Me tiene el molde de la locura. Es que tu cuerpo... Es pura renalina que por dentro me atrapa. Me tiene el molde de la locura. Sube la renalina... No, no, dijo que no sabía. Yo lo vi. ¿Por qué no dijo que la ropa? Dijo que no sabía. Dijo que no sabía. No, no dijo, luego el seguro le ha preguntado. Dijo que no sabía. Pero tiene el derecho a desafiar su pena de cinco segundos. Florecita, yo te estoy diciendo. ¡Vájate! 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 No, 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 no! ¡Ah! 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 si volvía. Mejor que el 6. Salvo que... Diosito, hoy es un gran día, por favor. Porque reinos de corazones. Exacto. Viene con Ángela. Que no ustedes decidan. Ustedes son licenciados. 20 segundos. ¡20 segundos! Con el buche cabuche. ¿Ya está el buche? ¿No? ¿Quién? Quique, va Quique. 20 segundos. A partir de ahora. No sabes, primera. A la... A la hora... A la hora tuya. A la hora lejana. A la hora ya. A la hora que viene. A la hora lejana. A la hora aquella. A la hora cuadrada. A la hora señalada. A la hora señalada. ¡Punto! Ese botecito, ese botecito, ese botecito, si no se mueve se oxida. Ese botecito, ese botecito, ese botecito es para gozar la vida. Muévelo, que muévelo, que muévelo. Muéve, nena, ese botecito. Muévelo, que muévelo, que muévelo. A la hora señalada. Gran película. Necesito enmendar eso. Vamos. Tienes la oportunidad aquí mismo, Quique. Puros cuatro hoy, ¿qué onda? Perdón, perdón. Va alguien del pueblo. ¿Me quedo con el cuatro? Se queda con el cuatro. Guarden esta. No se vio ese papelito. Se recicla. Venga, flores, sin guil. Sí. Y es el bote radioactivo. ¿Te adivinaron? No lo adivinaron. No lo adivinaron. Y había una muy fácil. Esta, esta. Esta, estoy segura. Vamos a ver si es esta. Vamos a ver, el papelito ya es más grande. No, yo las cambiaron todas. ¿No sabes que están más preocupadas? Porque están más inéditas. ¿Por qué las cambiaron? No, que no. Son 20 los segundos. Otra vez, otra vez. Son 20 los segundos. Qué raro. A partir de ahora. No sabes. Él. Él. El rumor. El secreto. El rumor. El rumor de. La. ¿De las? El rumor de las. El rumor de las rocas. El rumor de las rocas. El rumor de las piedras. ¡Pum! Como siempre les digo, hay una del voto radioquivo que es la más fácil. Era esa, era esa. Era esa. ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Uy! Lo necesitan, Quique. ¡Tres, dos, tres, dos! Lo necesitan. ¡Vamos, tres, dos, tres, tres! ¡No! No es mi día. No es mi día. Y aparte se ve en ese papelito. Ya cálmense. 20 segundos. Para recuperar el punto, son 20 los segundos. Yo no las piñolas digo. A partir de ahora. La segunda. Él. La tercera. El amor. El amor. La primera. ¡Háblame! Hablando de amor. Encontrando el amor. Conoce el amor. Conociendo el amor. Platícame de amor. Presentando. Bienvenido el amor. Presentando el amor. Bienvenido el amor. Hablando de amor. Hablando de amor. Platicando de amor. Aprobándola. ¿Revitando el amor? Conociendo el amor. Entrevistando el amor. Entrevistando el amor. Arriesgue. Conociendo el amor. Entender el amor. ¡Ah! ¡Enocio! ¡Enocio! Era más radioactivo que la otra. El rumor de las piedras. Y viene el Capi. A liquidar el pleito. No, no, no. Con una actitud. Es lo bonito del sin palabras que todo puede pasar. Capi tres. Capi tres. Ahí está. A la Ricardo Casares. ¡Otro tres! Ha marcado tendencia ese tiro. ¡Otro tres! ¡Otro tres! Es un cuatro. Le gusta. Lo celebro. Lo celebro. Pero años que no me salen dos. Dos mil. Y en un nuevo marzo. Pero tú ves una racha. Sí. 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 Da mucho que desear. Ya. Ya. Veinte son los segundos. Esa imagen que yo tenía de ti. Segundos que pasan volando en el sin palabras. Pero voy a cambiar. Veinte segundos a partir de ahora. Cuatro. La primera. ¡Besos! 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 ¡Pasión! ¡Pasión! ¡Pasión de los! ¡Pasión de los! ¡Pasión de los! ¡Punto! ¡Pasión de los! ¡Ay! 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 Y el primer set es para el pueblo, pero viene Tabatita de la suerte. Ay, no empiezan a presionar. Necesita el doble. ¡Uy, chocina! ¡No te siento! ¡Me estoy haciendo cosas ese señor! Para que no te asusten. ¡Ay! Es robo. O sea, Tabatita te pide que no la presiones aunque vayas perdiendo. Es mío. Ya es como si... 20 segundos a partir de ahora. ¿Qué sabes? La primera. La segunda. En la... La tercera. La ciudad. ¡Dormida! En la ciudad dormida. ¡Vamos a la ciudad dormida! ¿Muerta? Dormida. Dormida. ¡Despierta! ¡Dormí! 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 ¡Dormir! 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 Duerme siempre la ciudad... ¿Eh? Eso. ¿Cuándo la ciudad duerme? Mientras la ciudad duerme. Mientras. ¡Dormir! Creo que les tenía que dar una, pero no me acuerdo. ¡Seis a uno! ¡Seis a uno! ¿Cómo estamos de turno? Oigan, quiero mandarle un abrazo al mejor chef de la televisión mexicana, que es mi carnal, el chef Omar Sandoval. ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Te amo! ¡Eso, papi! Vale, vale, vale. ¿Saben qué? ¡Otro abrazo a mi hermano, el chef Omar Sandoval! ¡Feliz cumpleaños! ¡Otro, papi! ¡Igual que tú! ¡Ay, Dios mío! ¡Otro, otro abrazo! ¡Seis, seis, seis, seis! ¡No te vamos! ¡Una, ya! ¡Eso, uno, seis, seis! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! Solo los hiciste emocionarse. Los hiciste emocionar y luego les quitaste el dulce. Oye, como que ya ahorran mucho tapento, ¿no? Sí. Y lo doblan siete veces. ¡Ay, ya sé! Vamos. Grande. Un pico. Atención. ¡20 segundos! ¡Es robo! ¡Es robo! ¡20 segundos a partir de ahora! Dos palabras, la primera. No, no. No pienso. No recuerdo. No quiero. No quería. No sé. No subió. No olvidé. No sería. No decidí. No decidí. No elegí. No pensé. No creo. No decidí. Una gran actuación. No decidí. No decidí. No decidí. No dudaría. No dudaría, la duda. No. Atención. Tres, tres, seis. Último turno por equipo. Los usuarios serán de YouTube, ya saben. Sergio Sepulho en YouTube. Acompáñenme, por favor. Vamos. Bueno, vamos. Necesitan el tres. Bueno. Cuando no es el día. Pónganse de buena palabra. Uy, uy. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo va a hablar? Acá está todo el papelito que faltaba de antes. 6-0. Claramente no han entrado. No, no. Vamos a subir. Vamos a subir. Ahí está. 20 segundos. Vamos a subir. A partir de ahora. Tres. Tres. Más. Por. Cruz. Cruz de navaja. Cruz de navaja. ¡Juntos! No, que acá está todo el papelito que faltaba. Bueno, 6-1. Si no sale un tres, esto se acabó. Y viene, viene, viene el capi. El capi puede darle una luz de esperanza al favorito. No, hombre. Ahorita se arma. Con un tres. Con un tres. Bien, bien. Órale. Eso. Para acabar la de... Eso. Uy, otro. Otro. Tres micro, vete. Oye, no quiero hablar para que se quede ahí. No quiero hablar. 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 El amor de Dios, no quiero. Ya ganaron, pero déjalo todo en la actuación. Vénganse las reglas. No puedes hablar. 20 segundos. 20 segundos. Punto doble. A partir de ahora. No cabe cuatro, la primera. ¿Qué? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo cae? La noche. ¿Cuándo caen las estrellas? ¿Cuándo caen los sueños? ¿Cuándo cae la luna? ¿Cuándo caen los sueños? ¿Cuándo cae la luna? ¡Punto! ¡Sí! ¡La luna! ¡Esto se acabó! ¡Toma la delantera en la semana! ¡El Pueblo! ¡Salud! Pues querido público, es momento de darle la bienvenida y un aplauso a uno de los mejores videógrafos que hay del mundo natural, el maestro Gerardo del Villar, muchachos. ¡A ti es! Y hoy quiero saber qué nos vas a presentar. Hoy les traigo un gran maestro, poderosísimo, pero es un maestro que vive en el presente, el rinoceronte. Me encantó. Un animal tan impotente, tan impotente, ¿no? Es impresionante y tiene una vibra cuando está cerca de él. O sea, siente, se te eriza. Lamentablemente en peligro de extinción. Sí, desafortunadamente muchísimos de los animales que documento están en peligro de extinción. Muchos de estos grandes maestros que vamos a estar presentando. Creo que es algo que debería de tomar en cuenta yo, de no pensar en qué va a pasar después. Vivir en el presente. Vivir en el presente. Maestro Gerardo del Villar, gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otro gran maestro de la vida natural. Gracias, estamos la semana que atrapó. Mira, pasamos del gran maestro, el rinoceronte, al gran maestro, el guardián del saber. Ese es maestro entre maestros. Yo debería de aprender esa sección, no, nada más no la armo. Vamos con el maestro, el único, el grande, el guardián del saber. Bienvenidos al guardián del saber con Lola Cortés. ¿Qué, Lolita? Tienes que elegir una página de este libro al azar. Ajá. Al azar. O sea, te doy el número de la página. ¿El número de la página? Perfecto, 13. 13. Hasta si lo tenemos acá. Ahí está. Súper, súper. Primera palabra. Entre más. Ya saben, tienen que escribir lo que se les ocurra. Ajá. Mador. ¿Qué? No, no, está incompleta la palabra, es así. Mador. Madre mía. Y entonces tengo que escribir lo que significa. Sí, o lo que tú quieras, ¿a qué te suena? Ah, ok. Mador, M-A-D-O-R. La mía es esta. Se cree poquito. Sí. Una persona que se cree poquito, no demasiado. Ok, muy bien, es lo que cree Cristal. Yo creo que el ma es el prefijo de mador. ¿Qué? Ricky. Maestro, es un trabajador de madera. Ah, sí. Es un mador de pino. Muy bien. Lola. Para mí es un servidor sexual a medias. Está bonito ese, está bonito. Luz. Golpeador. ¡Ay, qué fuerte! ¿Y el Capi? Una puerta materna, una mador. Muy bien. Mador significa, ligera humedad que cubre el cuerpo sin llegar a ser sudó. Bueno, puede ser lo de Lola. ¡Punto para Lola! ¡Punto para Lola! ¡Punto para Lola! Le vamos a dar a Lola porque se acercó. ¡Punto para Lola! Se acercó. ¡Punto para Lola! Porque suda. ¡Punto para Lola! ¡Punto para Lola! ¿Cómo? Pro nuba. Va junto. Pro nuba, con B alta. Pro nuba. ¿Qué es una pro nuba? Marcelata, yo digo que es postergar ahí. Dejarlo más allá. ¿Sí? Bueno, va a tomar una pro nuba. Como una prórroga. Una nube muy ligera. La nube es una pro nube. Ricardo, maestro, es algo pronto y o nuevo. Rápido, pronto o y nuevo. Muy bien. Es una mujer muy coqueta. ¿Ah, sí? Claro. ¿Tú eres pro nuba o no eres pro nuba? Sí, a veces, a veces. Yo digo que es una persona que está de acuerdo en algo. O sea, pro sí. Estoy en pro nuba. ¿Y lo acordás? La verdad es que me vi súper, súper, súper flat, pero es una prolonga, no una continuidad de la nube. Ah, muy bien. Ah, vas a vernos ahí. La colita de la nube. Sí, no. Pues sí. Pro nuba. Pro nuba. ¿Dónde vas? Madrina de boda. ¿Eh? Ay, no, 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 no. ¿Es una pro nuba o no eres pro nuba? Nada, no hubo punto, Marcelata. ¿Es verdad que sí es una pro nuba o no eres pro nuba? Marcelata, pro nuba. Yo soy la pro nuba. Voy a ser tu pro nuba. 26. 26. 26. Ay, anda, hay un documento. Es que no encuentro la 26. Aquí está. Ahí está. Uy, qué difícil palabra. Ok. Cogitabundo. Amadora anda, cojitabundo. No meditabundo. Cogitabundo. Cogitabundo. ¡Guau! Me das miedo, Luz Helena. Cogitabundo. Ya, hasta estás haciendo dibujos. Sí, es un amante vagabundo. Un amante de la calle. Exacto. Sí, eso. Ricardo. Es un pensador sexual, maestro. ¡Guau! Cogitabundo. Muy bien. Marcelata. Mira, yo digo que es un deseoso de actividad sexual sin saber con quién. ¡Ay, qué bonito! Cogitabundo. Un hombre promiscuo. Promiscuo. Sí, así me lo empujo. Aquí, ¿quién sería un cojitabundo? Déjame en paz, Ricardo. Me estamos dejando. Capi. Amante de Facundo, a lo mejor. Podría ser, podría ser cojitabundo. Lola. Somnoliento sexual. Somnoliento sexual. Qué aburrido. Qué aburrido. Bueno. ¿Qué es un pecador sexual? Pensador. Ah, pensador. Cogitabundo. Pensativo. Es mío. No. Meditabundo. Es mío. Pundo para Ricardo. ¡Qué raro! No es sexual, pero es un pensador. Guau. Andas, te veo como que andas cojitabunda. Muy bien. ¿Cogitabunda? Sí. La época. Me encantó. Es que hace frío. Me encantó. Muy bien. Capi, página. Yo creo que la seis. La seis. Pero ya no hay tiempo, mi search. Es lo malo. ¿Ya no hay? Ya se acabó. Sí, me informó. Entonces, la guardiana del salario es Lola Cortés. ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara! Yo te quiero ver en el teatro. Sí, por favor. Toc, toc y niño perdido. Toc, toc, fines de semana, niño perdido todos los miércoles. Y de ahí viene el show también. Y el show, una noche en Las Vegas, Teatro Silvia Pinal, a partir de noviembre. Muy bien. Mucho éxito, Lola Cortés. ¡Ay, password! ¡Nos hablan salido de la noche! Ya déjale algo de chamba a los demás. Bueno, vamos con Patricio Borghetti. Gracias, Serge. Y en lo que llega a Cristal Silva, que son tres o cuatro pasos nada más, les presento a Yohanan Díaz, reportero e investigador del fenómeno OVNI. Pásale, Cris, por acá. Yohanan, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, les agradezco. Dinos, por favor, que han habido muchos avistamientos. Así es, muchos avistamientos en diversas partes del mundo y vamos a ver de varios países. Así que vámonos con el primero de aquí de la República Mexicana. Vamos a ver estos objetos que llamaron mucho la atención. Puntos de referencia. Es muy importante siempre en cualquier video que se tome o fotografía. Aquí tenemos... Legitimar. Exactamente, tenemos edificios, tenemos los postes del alumbrado público. En fin, tenemos muchos elementos. Eso nos sirve entonces para determinar que estos objetos se mantuvieron ahí durante todo el momento que el testigo estuvo captando estos objetos. En primera instancia son cinco objetos y después, conforme van pasando los segundos, se van apagando. Exactamente. Esto es importante porque nos damos cuenta que pareciera que ahora es la nueva modalidad. Recordarán ustedes que en semanas anteriores de Inglaterra. Exactamente. Así que, bueno, ahí tenemos esto, ahí lo estamos viendo desde el inicio. Son cinco objetos, objetos luminosos. Esto es importante porque el siguiente video que vamos a ver, que es de la Oficina de Aduanas y de Protección Fronteriza de los Estados Unidos, logró captar la presencia de un objeto. Vean ustedes, esto es la frontera México y Estados Unidos y vean ese objeto. Es un video oficial, es un video que dio a conocer el gobierno de los Estados Unidos y vean ustedes, ahí va avanzando lentamente, les llamó la atención que era eso. No se trata de un dron y a través de los dispositivos y de lo que ellos hicieron de investigación, se dieron cuenta que en la parte central emite mucha temperatura y en la periferia es frío. Oye, Johan, estoy viendo que está volando bajo, ¿no? Así es, así es. Prácticamente sobre las instalaciones, así es, muy bajito. Y más adelante ya, cuando termina el video, se ve que se mete en algo que hay como una alberca, como una laguna, no sé, hay agua. Esto es importante porque nos damos cuenta que las nuevas investigaciones sobre el tema de los ovnis nos denotan que están en el espacio exterior, están dentro de nuestra atmósfera y se meten también al agua, es decir, que son los famosos ovnis u objetos transmedia, así tal cual, que están en los tres puntos, espacio exterior, nuestra atmósfera y en el agua. Entonces, es muy importante este material porque Estados Unidos no logró darle una explicación, lo clasificó y después ahora, en el pasado 9 de agosto, lo da a conocer a través de internet. Ahí está, ahí está, exactamente. Es un objeto realmente, digo, yo creo que el del tamaño de un balón de fútbol, no le veo un mayor tamaño. Así es, exacto. Parecía también un globo, ¿no?, de helio. Pareciera. Pero pareciera, si uno lo ve así, ¿no?, pero ya dices que está clasificado. Exacto, sí, sí, ya fue investigado por las autoridades gubernamentales de los Estados Unidos y no, no lograron. Vámonos con un tercer video que también es impactante. Vean ustedes, este es de Brasil. Vean ustedes, díganme qué forma tiene esto. Ese es el clásico platillo volador. De película, sí. Así es, aquí lo importante de este material es que es un objeto aparentemente con forma de disco, vemos que del lado izquierdo estaría reflejando el sol. Entonces, bueno, esto es importante porque aquí ya nos da, nos denota un primer punto a destacar. ¿Qué es esto? Que el sol coincide con todo lo demás que hay en este video, que es la sombra, y por lo tanto, el testigo al momento que lo ve en el cielo, queda impactado, saca su celular, comienza a captarlo. Punto de referencia, el cable del tendido eléctrico, que es lo que tenemos ahí, que les digo que es muy importante tener siempre los puntos de referencia, porque es lo que nos dará si se mueve, si se queda ahí quieto, si sube, si baja, pero si no hay puntos de referencia, entonces es complicado. Ahí está, es impactante este video que estamos viendo. Y vámonos con el último, de favor, este material, van a ver que es muy parecido a lo que ha sucedido, lo que está pasando en diversos países, es en Ecuador, vean ustedes cómo comienzan a salir, a apagar, se prenden. Otra vez en grupo. Pero se ve clarísima la luz. Así es, y miren, aquí tenemos el punto de referencia, que sería este poste, tenemos a estos objetos, y por lo tanto, vemos que unos prenden, otros apagan, y esto nos lleva entonces a considerar de que ellos ya están aquí. Están aquí, espectaculares imágenes, gracias, Johanna, por compartirla con nosotros, y les vamos a estar trayendo todo lo que podamos para compartir con ustedes. Una vez más, están entre nosotros, Cris. Así es. Lo prometido es deuda, y el Circo del Sol está aquí, en Venga la Alegría, con el show La Escalera. Aplausos 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 ¿Quién sigue? Ahora chequen a Cristal Chico. ¡Wow! No es Cristal Chico. Ahí está. Ah, la señora Ángela. La chule. Bárbara Mori. Me gusta más. Esa sí está. Ahora muestra la verdadera foto de los 90. El jueves, mañana. Julio Preciado. Oye, la chicuela fue la que me impresionó. Hackeó el sistema. La chicuela, véala. Un saludo a la chicuela. Te queremos, chicuela. Es cuando estaba dirigiendo los de Flurre Musical. ¿Quién más? ¿Quién más? La chicuela. Carla Díaz, que por alguna razón la vamos a poner. Ahí está. Ah, la pente. Igualita. Ahí está idéntica. Idéntica. Son fotos de jeans. ¿Cuándo comenzó la jean? Ahí está, mira. Igualita. Idéntica. ¿Y ese? Luis Fonsi. Luis Fonsi. Luis Fonsi. No se pareció. Está igualito. Está idéntica. Ahí sí. Ahí sí. Es suétero. Es suétero. Marta de baile. Qué guapa es Marta. Espectacular. La patrona Marta de baile. La amo. Guapa, guapa. Son tres elementos que van a entrar a Venga la Alegría. Ah, no. Los Backstreet. ¿Quiénes son estos? Los Backstreet Boys. Ah, los Backstreet Boys. Guau. Foto real. Foto real. Sí, sí. En esa se basaron. Sí, totalmente. Seguro que aplicó en el Backstreet. Agui. 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 Normal. Ay, pues ya les digo. Ahí, ahí, ahí. Kevin. Kevin. ¡Guau! Sick. Se ven bien, ¿no? Se ven bien apurando todo el perro programa y ahorita estamos alargando. No hay ni qué poner. Qué bonitas fotos. ¿Qué tenemos mañana, Paco? Mañana tenemos un gran programa. El favorito tendrá la oportunidad de empatar y forzar la final de viernes. Eso y mucho más. 8.55 de la mañana aquí en Venga la Alegría. 2. 2. 3. 10.